Hola Romario, un inicio de temporada, lo podríamos tomar. ¿Qué expectativas te deja el partido? ¿Cómo lo viste? Sabemos que es un partido de fogueo, una cancha pequeña, pero ¿cuáles son tus opiniones al respecto? Sí, un partido de fogueo, nuestro primer partido en la pretemporada. Jugamos bien, hay cosas que mejoran siempre. Nunca vamos a estar en nuestro mejor nivel, siempre hay algo que mejorar. Pero bien, el equipo de ellos también es muy aguerrido, tiene buenos jugadores. Y tratamos de hacer nuestro mejor y se logró la victoria. ¿Qué es lo que más se ha venido trabajando durante este periodo de pretemporada o al menos la semana y poco más que lleva? Sí, tenemos una semana y media de trabajo. Sabemos que nos falta mucho todavía al percorrer. Pero tratamos de estar siempre con la pelota, buscar siempre los espacios, atacar con mucha velocidad. Y eso es lo que nos pide el profe. ¿La asociación en general con los nuevos, ya hablando de tema entrenamientos y también ahora en el partido, cómo la ves, cómo la van manejando? Sí, tratamos de siempre estar platicando para que nos llevamos bien en los entrenamientos y que podamos también ser mejores en los partidos. Los muchachos que están llegando ahorita se están acoplando bien al plan de juego también del profe y con nuestros jugadores. Estamos llevando muy bien. Roma, un par de temporadas ya estando en Antigua Guatemala. Los títulos lamentablemente para Antigua se le han hecho esquivos como ir corrigiendo ya la plana de cara a lo que viene y cambiar ese chip a fin de cuentas para poder encaminarse a un título. Sí, lastimosamente, como usted dijo, nos vino el título, pero siempre tratamos de dejar nuestro mejor en la cancha y buscarnos. Seguimos intentando el título y que primero Dios se pueda dar en esta temporada. En el tema físico, ¿cómo estás? Porque la verdad que te vimos volando hoy sobre el avance izquierdo. Bien, bien, no al 100, pero estamos trabajando una semana y media, todavía falta. Y cuando es partido también hay que dar algo a más. Y estamos aquí para ayudar a todos y primero Dios, vamos a ir mejorando paso a paso y a cada entrenamiento para estar en nuestra mejor versión. ¿Alguna molestia física que sintas? ¿Algo? No, no, todo bien, gracias a Dios. Empezamos bien la temporada con el trabajo de Polo, todo el trabajo de los profes. Nos estamos haciendo muy bien y nos está dando buen trabajo. ¿Cómo te ha sentido con el nuevo técnico? Muy bien, nos está habitando. El profe es muy buena persona, muy buen entrenador. No solo él, como todos que hacen parte del cuerpo técnico, nos estamos acoplando a estilos de juego nuevos y con la idea que él nos trae la danza a nosotros.